En el 8, ¿qué te dicen? No, no, ya no, ya no, ya no, ni cómo era, no. ¿Qué? Porque no dan para afuera, o sea, tienen las cámaras, pero para la caja, pues. Ahí sí lo pueden ver, que están para... Todos los 8, hay cámaras afuera. ¿Y que ayer qué dijeron? Que ayer también se robaron ahí. Ah, también, cerraron una bici. Ahí mismo. Ya veo, entonces no, Jemico, entonces ahí ya... Ahí, ¿luego? ¿Qué va a ser, Jemico? Es que el dinero no es el pedo, Jemico, güey. Es el pedo ese, es la confianza que yo te tengo a ti, pues. Y ves lo que me haces, güey. Y es que a veces se ríe, don Chilo, pues, ya ve. No, no, no te ríes. A veces suelta la risa, güey, piensa que uno está jugando. Y fíjate, le fue y dijo a mi mamá que el Paul le había robado la bici, y el Paul estaba aquí. ¿Qué? ¿Porque era una playera negra? Le digo... El Paul trae playera negra, yo también. Quedó también, trae playera negra. Tiene negro con blanco. Pantalón de mezquilla, los dos azules. Nomás para hacer la casuja. Ay, yo fui hasta allá a robarte la bicicleta también. No, porque el pelo no lo tenemos igual. Ah, no, pues no. Lo tienen diferente. Pero no, güey, no, no, no. Pues Marco le dijo que en la casa de él había dinero, güey. Es que no es tanto eso, güey. El problema es para conseguir la bicicleta. Claro. Lo que batallé yo para traérmela ahora en diciembre. Ay, yo ahí con ella, ahí con mi niño. Y le dije, mira, hijo, tu bicicleta. ¿Qué le voy a decir ahora? No, porque el Nico se la robaron. ¿Cómo voy a quedar yo con el niño? Mal. Ah. ¿Y qué le estaba diciendo, Chilo, ahí atrás? No, pues está bien aguitado ahí. Dice que se siente bien aguitado. Le digo, pues sí, yo sé que se siente aguitado. Pero no más con que no se sientan las lagrimitas. Pero usted guántese con mi modo, ya. Lo que pasó. ¿Qué? ¿Qué tiene? Ahí tiene dinerito. No, yo estoy encabronado. Pero es que está aguitado. No, si usted dice que sí, está aguitado, pues. Yo también. Porque es una bicicleta de que no hay aquí, porque acá. Oye, pero siempre te pasa eso por descuidado. Es bien descuidado, pues. Nada cuida. Menos si no es de él. Y le digo que todo se lució. Llegó hasta Marco cuando se la robaron. Fíjate. Sí, sí, ¿eh? Por lo bueno que llegó para que se dé cuenta Marco. Y que no, no, diga que estamos jugando. Que yo fui el que me la robé. Anda, anda embarrando otra gente que nos va a dar. Mira, yo te voy a dar el dinero porque yo lo tengo, güey. Pero le voy a decir algo al verga para que le dé vergüenza aquí en el video. ¿Cómo la ven, pues? Este cabrón vive ahí con sus papás. Y no le quiere ayudar económicamente. Y gana feria. Entonces yo lo regaño porque le digo que le dé a la semanita, pues. Algo al señor porque vive con él. Y piensa que dándole 200 pesos a la semana el señor ya le está dando una ayuda. Cuando él agarra 3, 4, 5 mil pesos a la semana. Mínimo. Entonces, no, que le doy 200, dice, y se pone en un plan acá. El hijo de la chica. Hay que ayudarlo bien, loco. No, a ver, güey, está todo bien, hombre. No, que le puede dar a su mamá y le puede dar a su papá. Los dos pueden llorar y le queda una feria todavía. ¿Le sobra? Pues si cuando anda con uno no gasta nada. Ayer, no, porque acá le di dinero y aparte le dije, este iba a ser lo de tu papá y este iba a ser lo de tu mamá, ni pedo. Sí, sí. Y no sé lo que iba a ser. Pero ya no lo trae, pues, Marcos. Oye, no, le ladra. ¿De modo, Jaimico? A ver qué pasa más tarde. Vamos a subir al Face, Carlos. Vamos a dar recompensa, a ver qué pasa. ¿Eh? ¿Qué te parece? Es que siento que te está riendo de ti, güey, también. No, no, la gente está siendo rebutada, güey. Debe a la pinche Karen que te quiere reír y como que no. No, 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 no. La vamos a subir al Facebook y a ver qué pasa. Vamos a ir a un mandado. Mira, vamos a ir a un mandado. Ahorita vamos a venir mientras que hacemos lo del transcurso a ver quién nos contestó o algo y... ¿Sale? No, no te ría, güey, porque ya no me da un chingo por año. No, no te ría, no te ría. ¿Sale? No, no te ría. Ah, le podemos hacer eso. Ah, ya te la había prestado varias veces. Oye, güey, ¿por qué te cerró el baño? No sé. A ver, fíjate si lo puedo abrir, güey. Por si no, que entramos el de mujer, cabrón. Ahí entró él ya. No, él entró. Hay que hacer tu compagno. Ah, está abierto ya. Ya puede. Ya puede. ¿Qué es? No funciona el baño. No funciona. No funciona. No funciona. No funciona.